Sí, hemos facturado más de 5 millones de euros en el nicho de los infoproductos. Qué bueno. Sergio es coproductor de la agencia, que es precisamente la agencia por excelencia en este sentido. Bueno, Sergio, vamos a seleccionar, no sé si tenemos por ahí ya, Luis, a nuestro invitado del público para utilizarlo, entre comillas, como conejillo de indias, porque yo quiero, Sergio, que vayamos como desde el punto de partida de esta persona que va ahora a intervenir con nosotros. Entonces, le formulemos esa hoja de ruta, como tú, además tú eres un amante de la música, como tú desde fuera, por supuesto que no podemos profundizar, pero desde fuera, le podemos marcar el camino para que esa persona vea y sienta que puede ser posible, ¿vale? Venga, acepte el reto. Me encanta. Venga, pues vamos a ver, no sé si está por ahí Rafa y Luis. Muy buenas tardes de nuevo, Dani. Ya tenemos a Rafa por aquí. Vamos a ver si puedo abrirse micro. Rafa, cuando quieras, adelante. Hola. Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos, Dani? Perfecto. A ver, todavía no te veo. Te están buscando por ahí porque hay muchas pantallitas, pero ahora te vamos a... ¡Ahí está el gran Rafa! Rafa, lo primero, bueno, te presento al gran Sergio Marcos. Hola, Rafa, encantado. Igualmente. Preséntate, Rafa, para que Sergio sepa un poco dónde están las raíces de tu propuesta. Vale, yo soy Rafa Aguado. Mi propuesta realmente es... Yo tengo un despacho de abogados, pero llevo 25 años en la música. Tengo una pequeñita discográfica, me dedico a la producción, a asesorar legalmente a tanto artistas como a personas normales. Entonces he decidido fusionarlo todo. Pero no sé cómo hacerlo... Bueno, sí que sé cómo hacerlo por partes, pero a ver cómo me puedes orientar mejor. Porque el tema legal y el tema musical pueden ir en conjunto, pero al ser yo la cara visible del despacho, pues muchas veces perjudica. El tema de la música perjudica muchísimo a la imagen de un despacho de abogados. Entonces, esa es la problemática que tenemos, porque la misma imagen es en la productora que la del despacho, es mi cara. Entonces, a la hora de diversificar los productos, no sé por qué son tantos, es asesoría legal, asesoría de e-manager, producción, el tema de editorial, discográfica, videoclips, radio, televisión... O sea, es mucho. Pero, bien, fíjate, Sergio, como partimos de un elemento, ciertamente, entre comillas, conservador, ¿no? Que es un despacho de abogados. La mayoría, el 99%, se mueve en un océano rojo. Pero ya Rafa está mostrando intenciones para crear algo innovador, ¿vale? Correcto. Bien. Yo creo que aquí el punto de partida creo que es el elemento más importante sobre el que se tiene que trabajar para llevar a cabo un proyecto online, en este caso, que vamos a mover sobre todo online, de éxito. ¿Vale? El enfoque de partida que me has explicado, Rafa, me parece fenomenal, me has dicho muchas cosas, pero yo a lo mejor no me he enterado de la mitad, ni me han parecido excesivamente interesantes, y te voy a explicar el por qué. No digo que no sea interesante el proyecto, cuidado, no se me malinterprete. Mira, había un profesor, un economista, curiosamente, que sabía mucho de marketing americano, un profesor de Harvard, que dijo una frase que para mí es una de las frases que todo el mundo tendría que tener escritas cuando inicia un proyecto digital. Y es que la gente no compra taladros de 8 milímetros, sino que lo que compra son agujeros de 8 milímetros. ¿A ver? ¿Por qué te digo esto? Porque tú todo lo que me has dicho es todos los taladros que tú tienes en tu despacho. Tú tienes un servicio de no sé qué, asesoría de no sé cuánto, tengo una producción, hago esto, hago lo otro, hago lo otro, hago lo otro. No. Pero la gente en realidad no quiere todo eso. Lo que quiere es lo que va a conseguir con todo eso. Y aquí me voy a algo que en el mundo de los lanzamientos digitales, en el mundo del marketing y en el mundo de las ventas es fundamental y es la promesa. O sea, por donde empieza cualquier negocio es por identificar, es perfectamente bien y de la forma más concreta posible cuál es la promesa que tú vas a ofrecer a tus potenciales clientes. ¿Vale? Porque la gente no compra nunca ni tu producto ni tu servicio ni nada. La gente compra tu promesa. Siempre. La transformación que tú vas a originar en ellos o la necesidad que les vas a ayudar a cubrir o el problema que les vas a ayudar a resolver. ¿Vale? Y eso es fundamental. Es fundamental porque si nos vamos al que te doy simplemente no estás marcando una diferencia, no estás siendo realmente rompedor y no estás haciendo una conexión empática con aquella persona que potencialmente puede comprarte. Entonces yo de entrada, como punto de partida, lo que te sugeriría es vamos a cambiar el enfoque. Tú sabes perfectamente, conoces tu producto y sabes todo lo que das y eso va a ser importante, pero en otra fase. No al inicio. Porque a la gente, cuando empiezas a darle una lista de cosas que tú ofreces, es vale, no me importa, me importo yo. O sea, somos egoístas. A la hora de comprar, puso qué me ofrece esta persona a mí, a mi futuro, a mis sueños, a mis problemas. ¿Qué me está ofreciendo? Y esa es la manera de entrar perfecta en un negocio digital. Centrarte en promesa. Y promesa, como está apuntando muy bien Dani en el rotafolio, promesa transformadora. Las personas, cuando van a ti, están en un punto A y quieren llegar a un punto B. Quieren una solución, quieren un proceso. Y eso es lo que tú tienes que visualizar que tú eres capaz de ofrecernos. Y ahí cambia todo. Cuando te pones en ese punto, cambia todo. No sé si tienes alguna duda hasta ahora. Solo una. El problema que tengo es que yo legalmente sí que estoy muy bien posicionado. Y como tú bien dices, la promesa. Yo no vendo productos, sino ofrezco ayuda al que tiene problemas. Pero ahora sí que veo que en la música es te ayudo a X en el tema legal o en el tema producción. Pero no quiero ofrecer tampoco todos los productos, como bien has dicho tú, porque si no, esto sería un supermercado de productos. Claro. Fíjate, voy a un segundo punto. Que este te afecta a ti y yo creo que afecta a todos los que ahora mismo todavía siguen conectados al evento. Que por cierto, os doy la enhorabuena. Estamos tercer día de evento, domingo por la tarde. Muchos habrán caído por el camino, pero los líderes de la futura industria musical salen de este grupito que estamos ahora aquí. Y os quiero enviar este mensaje porque es importante. ¿Tú en qué negocio estás, Rafa? En el negocio de la música, me estás diciendo. Constantemente. Todos creéis que estáis en el negocio de la música y no estáis en el negocio de la música. Estáis en el negocio de los sueños, de las emociones, de los sentimientos. Ese es vuestro negocio de verdad. Ese. ¿Por qué? Además, la música, bueno, todos lo sabéis. La música es hiper emocional. La música, para la gente, muchísima gente. Yo mismo, Dani lo sabe. Yo quería ser estrella de rock cuando era joven. ¿Cuánta gente no ha soñado con tener su grupo, cantar, llenar estadios? Entonces, a todo el que está en el mundo de la música es porque de algún modo u otro tiene una pasión verdadera y real por la música. Entonces, si vosotros, como ofrecedores, como oferta de este mercado, tenéis esa pasión, dad por sentado que el que os vaya a comprar o las personas que os tengan que pedir ayuda o lo que sea, tienen también el elemento pasión muy, muy acentuado en el caso de la música. Entonces, no estás en el negocio de la música. Estás en el negocio de eso. Las pasiones, sentimientos, emociones, sueños. Traduce todo esto, traduce tu promesa y tus tecnicismos legales y demás a ese lenguaje más emocional, más pasional. ¿Qué quiere realmente la gente cuando llega a ti? Porque la persona que llega a ti, en realidad, lo que está pensando es en llenar Wembley. Bueno, no Wembley, probablemente no, pero en llenar estadios, o es músico, o quiere tener un disco de oro. O sea, siempre soñamos muy en grande cuando queremos algo en el mundo de la música y eso hay que aprovecharlo. Porque además, en el momento en el que tú seas capaz de moverte en el mercado de los sueños, tienes un poder absoluto. O sea, no hay nada más poderoso que vender sueños. Y cuando estás vendiendo sueños, los precios, curiosamente, pasan a ser totalmente secundarios. No importan. Si tú vendes bien un sueño, el precio ya no es el factor. Porque, joder, ¿cuánto pagarías por conseguir tus sueños? Sea el sueño que sea, ¿cuánto pagarías tú por tu sueño? ¿El dinero va a ser un factor? No. Y tú tienes que conseguir eso, la gente. O sea, ¿cómo no voy a pagar yo 1.500 euros por llegar a un punto en el que siempre he querido estar? Si estoy delante de la persona, el programa, el servicio, lo que sea, que sé que me va a llevar de la mano a ese punto. No importa el dinero ahí. No importa. Ya haces lo que sea necesario. Entonces, hay que intentar trasladar eso. Una promesa clara, transformadora y con una carga emotiva, pasional, de sueños, importante. ¿Por qué va a hacer que el dinero simplemente sea cuánto se tiene que pagar? Mira, en mi caso yo he llegado a pagar, en mi caso no es de servicios ni nada, es de formaciones. He llegado a pagar productos de cinco cifras, de más de 10.000 euros. Y en alguno de esos he coincidido con Dani. Sí, sí. Pero incluso a mi yo, de hace cinco años, pensaría, estás loco, pero ¿cómo te vas a meter en esa inversión? Pero yo ya me di cuenta, en su momento, de que esto no iba de, no, yo cuando tenga dinero y me vaya bien, ya pagaré esa formación. Era al revés. Cuando pague esa formación me empezará a ir bien. Claro. Y llegará el dinero. Y eso, y llegará el dinero, claro. Lo que dice, la frase es tan bonita que dice, vacía tu bolsillo para llenar tu mente, que tu mente ya se encargará de volver a llenar tu bolsillo. Esto funciona así. Y cuando metes factores pasionales, de sueño, de cosas que realmente la gente quiere, es poderosísimo. Porque realmente el dinero pasa a ser un factor secundario. O sea, la gente se centra en su sueño, en aquello que quiere conseguir, en esa promesa que tú tienes para ellos. ¿Vale? No sé si, evidentemente estoy yéndome mucho a fundamentos y cosas que te pueden sonar muy en las nubes, pero te lo digo por si tú encuentras palancas, porque claro, yo desconozco el tecnicismo de tu negocio, tendríamos que entrar mucho más en profundidad para transformarte una cosa con la otra. Pero todo lo que te digo, para que tú puedas apalancar cosas que tú tienes ahí en tu caja de herramientas, y transformarla en aquello que te intento hacer ver que tienes que transformarlo. Si tenemos un problema, que es lo que ha dicho Dani antes, el sector legal es muy conservador y el sector de la música es lo que decimos, es mucho más abierto, es más de sueños. Entonces, ¿cómo le vamos a ofertar a una persona que busca un asesoramiento legal diciendo tranquilo, confía en mí que esto es el mundo de fantasía? No se puede decir en ese sector, justamente, porque aquí sí que son hechos. Bien, pues vamos al segundo punto. ¿Cómo vamos a decirle a una persona, cómo vamos a explicarle, confía o no? Aquí no pedimos confianza nunca. O sea, a la gente no le podemos pedir, confía. Confía que esto es así o créetelo. No, nosotros siempre tenemos que ser evidencia, tenemos que mostrar evidencia. Y no hay mayor evidencia nunca que los resultados, ¿vale? No importa nunca el cómo ni el qué hagas, importa el resultado que consigues, ¿vale? Y son esos resultados que consiguen los que construyen tu autoridad, ¿vale? Y tú siempre, siempre, siempre tienes que vender desde la autoridad. ¿Cómo se traduce esto en lo que me estás diciendo? Tú sabes lo que has conseguido con gente. Si es un servicio nuevo que todavía no habéis implementado, no pasa nada. A lo mejor hay que empezar a implementarlo en un grupo pequeño y empezar a construir esos casos de éxito que nosotros conocemos en el mercado, esos resultados. Porque, al final, son esos resultados los que te dan la autoridad inmediata para no tener que pedir confianza. Es simplemente decir, mira lo que estoy consiguiendo. Es evidencia, ¿vale? En el caso, un caso que cojo a Dani porque es el que todos conocéis aquí, ¿vale? Entonces, el caso de Dani, por ejemplo. Dani vende desde la autoridad. Si no os habéis dado caso, ¿por qué abres su programa y puedes creer a Dani? ¿Tienes que confiar en Dani y a ver qué pasará o a ver qué no pasará? No, no hace falta. Porque tú ya sabes lo que ha conseguido Dani. Lo que ha aprendido, y una separación aquí, lo que puede haber aprendido Dani en su carrera, ¿vale? Muy bien, lo de los 40 principales, ha sido director de los 40, ha trabajado con gente muy grande, que ha ayudado. Sí, todo eso está muy bien. Está fenomenal, no está de más. Pero, realmente, la autoridad son los resultados que ha logrado Dani con todo aquello que ha aprendido en su trayectoria. Porque si él solo ha aprendido, si tú eres un... Siempre lo digo, si tú eres un doctor que solo tiene títulos, bueno, está muy bien haber hecho muchos másters y muchos títulos, pero yo no quiero que me opere el doctor con 20 títulos en la pared. Quiero que me opere el doctor con mil operaciones satisfactorias en sus espaldas. Y un poco... Y evidentemente, si tiene 20 títulos en la pared, mejor. Pero yo me importan más las mil operaciones satisfactorias que los 20 títulos. Y entonces, fijaos en el ejemplo de Dani, ¿vale? Si Dani, al final, desde lo que ha logrado, los resultados que ha logrado la gente a la que enseña, es la mejor respuesta a todos tus sueños, a todas tus metas en el mundo de la música, si sabes que Dani te va a llevar donde tú quieres ir, porque lo ha hecho con mucha gente diferente, con diferentes negocios dentro de la música, con artistas, con productoras, con managers, con todo. En el fondo, tú no quieres saber lo que sabe Dani, te da igual, ni el cómo lo hace o lo deja de hacer. Tú lo que quieres es conseguir los resultados que consigue Dani o la gente que va con él. Y punto. ¿Vale? ¿Por qué digo esto? Porque así es como tú tienes que vender también y donde te tienes que apalancar. En resultados y en autoridad. Cuando tú consigas y muestres a la gente lo que consigues, se acabó el confía, tienes que creértelo o no. Es, mira lo que hay. Es que no tienes mal. Mira, escucha lo que dice esta gente y lo que hemos hecho con ellos. Eso es lo que tendrías que conseguir. Sergio, es súper interesante todo lo que estás contando. A lo que decía Sergio en el punto número uno, de cómo al final tienes como muchas vertientes en ese proyecto, pero al público le tienes que llevar un mensaje. Tú al final lo que le estás vendiendo al público es tranquilidad o es seguridad o es tiempo. Le vas a hacer ganar tiempo. Entonces, partiendo de ese tipo de etiquetas, construye la promesa. Fijaos mi promesa cuál es. Te voy a ayudar o te voy a acompañar a crear un modelo de negocio con alma. O sea, ya te estoy diciendo de con esencia, no quiero cosas ficticias que tú sientas y que sean rentablemente felices. O sea, negocios que te den pero que te hagan feliz. Eso no se consigue en dos días, sino que es a base de tener muy claro lo que quieres. Entonces, en tu caso, por ejemplo, tú tienes que lograr ese mensaje híbrido que marque la diferencia, por ejemplo, la abogacía o la producción. O sea, si te diriges, si tu avatar ahora va a ser el artista para que vayan a tu estudio, de alguna manera le tienes que ofrecer una producción, luego hay que ponerlo muy bonito y con seguridad, porque le vas a ofrecer ese otro valor, que es el derecho que es lo que va a marcar tu diferencia. Porque productores musicales hay muchos, pero un productor que también te cubra esa otra parcela y hazle ver a ese público por qué es tan importante el que se muevan en un territorio donde pisen sobreseguro. Estoy pensando un poquito en alto, pero para que tú veas por dónde tienes que ir. ¿Este es un servicio nuevo? ¿Este es un servicio nuevo? Sí, es un servicio nuevo que damos desde el despacho. Porque yo llevo ya... A ver, un servicio nuevo que damos desde mi marca personal, porque igual os voy a poner en un aprieto ahora. Yo ya tengo, como mi marca personal, yo ya tengo una comunidad, pues ahora creo que son de 25.000 seguidores o algo así, a través del mundo digital. Porque yo en mi despacho es todo digital. O sea, no somos el típico despacho que atendemos y vienen del boca a boca y tal. No, es todo digital y todo lo que hacemos. Entonces, esa autoridad legal, fuera de la música, ya la tenemos. Bueno, ya la tengo. Ahora me falta implantarla dentro de la música. Entonces, es verlo. Es un servicio nuevo. Porque digo, coño, tengo una discográfica aquí y un estudio, vamos a aprovecharlo y a meterlo dentro del servicio. Vale, en eso... Sí, Sergio, sí. Habla, Dani. No, que también una opción es el eso, el que tú seas el abogado especializado en la música. Igual que la música necesita psicólogos. Entonces, a partir de ahí, o sea, yo creo que tienes que buscar un producto o un avatar, ¿no? Un público específico lanzadera. Aunque luego, cuando esa persona llega a ti, tenga la opción de quedarse contigo en las otras vertientes. Pero tú eres el mejor especialista, porque no paras de aportar contenidos y te conocen, especializado en los artistas, en el mundo de la música. Y cuando alguien se pone en tus manos, ya tú le tienes que decir, oye, ¿qué tienes de este proyecto? Bueno, pues tenemos este estudio y será más fácil que te lo traslades, ¿no? Hagas ese... Sí. Sí, también a veces es importante cuando hay puntos de dolor. También es un buen ámbito en el que apalancarte para vender un servicio. Por ejemplo, en tu caso concreto, por lo que estoy deduciendo de la charla entre Dani y tú, tú puedes realmente decirle a los artistas que ellos los únicos papeles por los que van a tener que preocuparse son por las partituras de sus canciones. Porque el resto, todo el papeleo, legal, administrativo y demás, que es un punto de dolor y además creo que muy fuerte para el artista, es olvídate de eso. Tú las partituras, yo los contrato, lo que sea, pero tú te olvidas, tú te centras en tu música y a mí me dejas todos los cubos de la basura con contratos y tonterías de esas que no tienen que despistarte ni un minuto. O sea, es ir mucho, meterte eso en la cabeza de los artistas, en sus sentimientos, en aquello que les duele, que les preocupa y a veces si tienes esa comunidad tan grande, una cosa muy buena que puedes hacer es plantearlo abiertamente. Estoy pensando en ofrecer un servicio de este estilo. Quiero coger piloto a cinco de vosotros, una preselección y coges a unos cuantos más de los cinco con los que vas a hacer, coges a veinte y hablas con ellos. Veinte, poquitos, que puedas hablar uno a uno. ¿Qué te interesa? ¿Qué te preocupa? ¿Por qué este servicio te puede ayudar? ¿Qué es lo que más te duele a ti de todo esto? ¿Por qué lo contratarías? ¿Por qué no? Y de ese proceso, con tu gente, vas a aprender muchísimo. Vas a aprender a entender eso, los sentimientos, las emociones y las preocupaciones de los artistas cuando los enfrentas al producto todavía semilla de lo que tú quieres ofrecer. Y lo vas a acabar de perfilar, acabar de modelar. Y eso puede ser muy bueno cuando es un producto nuevo, absolutamente nuevo. Porque claro, estás en un paso preproducto. Tu producto todavía lo tienes tú en la cabeza, pero no sabes cuál será el definitivo. El producto está creado, pero está separado. O sea, uno es rafaguado y lo otro es la discográfica aparte. Entonces, ahora hay que juntarlo. Claro, pero tienes, hay un último toque en ese producto que desde momento tienes el producto que tú quieres vender. Pero tienes que entender cuál es el producto que la gente quiere comprar. Y cuando esos dos, al principio todos los productos son así, no digo que, o sea, cualquier producto al inicio, tú tienes un producto que vas a vender en la cabeza pero realmente la gente lo que quiere comprar es otra cosa. Y tú tienes que amoldarte a lo que quieren comprar porque al final hay una frase que dice tú vende a la gente lo que ellos quieren comprar y luego les entregas lo que realmente necesitan. Pero véndeles lo que quieren comprar. Entonces, estás en ese proceso y yo tengo el producto, tengo que acabar de entender qué es lo que puedo hacer en ese producto para que la gente me lo acabe de comprar en base a, pero a lo que te digo, emociones, sentimientos que les preocupa, que no, que sueñan, que todo eso, todo eso es muy importante. Y cuando acabes de tener ese producto final ya que engrana perfectamente oferta con demanda, podrás definir una promesa potente, podrás tener la transformación, podrás empezar a generar resultados, vender sobre esa autoridad y así funciona el mercado de los lanzamientos y del crecimiento.